Y la que no fue Miss, pero sí una mamá, pero una buena mamá, fue Kim Kardashian, que cumple los sueños de sus hijos. Tanto poder, por supuesto, que puede cumplir el sueño de sus hijos. Vean esto. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Miren esto. Los hijos de Kim Kardashian compartieron la presentación donde Leo Messi con otros artistas también estuvieron ahí presentes, invitados, y aprovechó para que le firmaran las camisas a los niños. Y para ellos, un sueño. Estos pequeños Saint y Salm. Saint y... Estos nombres de ellas, de verdad. Salm. ¡Qué emoción! Totalmente. Que mi mamá... El único sueño que me convirtió de mi mamá fue llevarme a ver a Barney en un cumpleaños de McDonald's. Pero mira, o sea, este es otro nivel. Que tu mamá te lleve a la presentación de Lionel Messi. El primer día ahí, de primera fila. ¡Bravo! Mamá, te mereces estar contigo. Gracias a Dios, y te compartes una casa de 70 millones de dólares. Mamá, o sea, ¿quién no quiere una mamá como la de Kim Kardashian? Muy bien. Muy bien.